Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video al canal, estamos aquí una vez más en otro gameplay en este caso sería el Grande Foro San Andrés pero no es exactamente un gameplay, sino es un revisado de un pack de texturas que me encontré por la red que se llama GTA V Mod que lo que hace es aparentar bastante Grande Foro San Andrés a Grande Foro V y que la verdad mola bastante si se preguntan por qué es así la pantalla que tiene debajo por aquí un signo de me gusta aquí mi logo, aquí otra vez mi logo que dice gameplay y aquí tengo la cámara es porque justo me está dando cuenta de que no hay un formato de 16 novenos o sea de widescreen para Grande Foro y tal y pues por ejemplo si lo grabara en 4 tercios se iban a ver dos líneas al lado del video bastante feas así que dije no pues voy a poner voy a hacer un wallpaper donde ponga pues no sé algunas cosas y tal y de hecho es que justo aquí quería poner spam pero dije bueno pues puedo grabar en 2.0 que es un chico que no grabo en 2.0 y tal y si se preguntan quién hizo estos dos logos pues los hizo todos los días pongo en mis videos un link a un canal que se llama WPS de Creaciones WPS Creations creo este es un chico que hace estos tutoriales o sea que hace tutoriales sobre esto mejor dicho y que también hace diseño gráfico y tal y que la verdad pues es bastante bueno así que me sugiero que se pasen por el canal vamos a iniciar la partida tengo aquí una partida guardada que de hecho no sé por qué no acabo ah por cierto este estoy jugando en Wine Wine es un cargador de archivos para sistemas operativos que usan MS-DOS o sea Windows este y tal y pues yo uso Linux así que por eso tiene un problema con la tarjeta de audio este no sé si es que tengo que descargar algún driver de DirectX9 y tal pero pues no se escucha así que yo juego totalmente pero pero no escucho ya no escucho nada de juego y se supone que los que juegan en Windows sí así que bueno pues igual les voy a dejar en la descripción el link al canal donde donde encontré este vídeo donde encontré este pack de texturas mejor dicho y tal y pues ahí ustedes este visitan este canal le dan me gusta y se descargan el pack la verdad mola vale bueno por cierto lo que pasa es que CJ en este pack es blanco no tengo ni idea por qué por aquí dejé un auto para subir a ellos ah vale pues acaba de desaparecer así es mi vida es que había dejado por aquí un centorno voy a ver si me encuentro otro antes por aquí había encontrado mucho sabes y ahorita como estoy grabando no me voy a encontrar ninguno bien pues mientras me voy a subir a este auto que esté muy alto estoy usando un teclado este distinto y como que no me ha ido muy bien con las teclas pues llevo un pasajero anda llevo un pasajero se quiso colgar en el vidrio y tal bien este revisado pues si se fijan las texturas cambian bastante añade pues una alta resolución añade nuevos automóviles y tal que también mola mucho este y tal y no se que mas decir y tendria que ir a mi casa a ver mapa tarararara acá verdad no y también pues cambia el minimapa y ya se me acaba de bajar el pasajero y cambia el minimapa y cambian es que cambian bastantes cosas osea los que todavía jueguen bueno es que realmente aunque es un juego viejo es uno de esos juegos que la gente sigue jugando porque molan bastante y los que jueguen san andrés pues les va a encantar este pack de resolución la verdad es que esta bastante wey debería de preparar el coche si bien que tengo tanto dinero es porque cada vez que reparo el coche o que reparo mi salud y tal este pues el mod tambien te añade 250 mil dolares y como no soy muy bueno conduciendo en gta pues este cada vez que reparo el coche pues me dan ese dinero y por eso tengo tanto osea no es nada que haya ganado yo vamos 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 tambien las calles cambian y lo mejor es que oye este taxista este taxista se la esta jugando este taxista se la esta jugando a ver a ver a ver taxista a ver taxista y tambien cambia la rueda de a ver bueno creo que ya explotan los dos pero esta en general es posible acabo de desactivar esto para que me den siga la policia vale 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 ahora tendria que encontrar otro otro coche porque acabo de destruir el mio si este cambio esta rueda digo añaden esta rueda para mover esto de las armas que tambien mola bastante y la rueda se activa presionando la tecla este osea ya ven que del otro modo es con la rueda del raton en este caso no presionas la rueda del raton y lo mueves este de izquierda a derecha con el raton mismo no se si me voy a entender este coche era el mio pero no es que no quiero no se porque justo ahorita no aparece ningun coche antes aqui por donde andaba habia muchos entornos y los entornos molan bastante por su velocidad pero ahorita ya no estoy encontrando ninguno ni un coche normalito a ver es que se supone que acabo de activar un truco para que solo aparezcan coches deportivos no 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 bueno este este es igual al que al que ya tenia no? parece asi es o no no importa por aqui de verdad que no mola eso de de que no tenga sonido porque porque una parte bastante importante de los juegos es el sonido y tal pero bueno yo creo que en el transcurso de la semana voy a tratar de solucionar eso del driver voy a instalar ándale 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 todo mas no 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 dos entornos y los dos se me van a ver a ver a ver a ver a ver es que no tengo es que en este no tengo sniper me acabe de arrollar algo si donde van a si no se donde va No, 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 no... Te zeigto... Me voy a subir este coche哈bido y ya acaba de pasar... Dios...cuanto tardes en subirte en un coche? Muévete. Ya no lo voy a encontrar verdad? Anda... No importa que lo cheque porque de todas maneras después utilizo el truco este para reparar para reparar el coche, acá había otro whatsapp, no sé si es un amigo o es Brenda, es que le dijera que es tu coche, si me dijo que cuando estuviera grabando me iba a ser trolleando y tal, sigo por aquí para que voy a casa, eso no es un centro, cago en todo, no me di cuenta Realmente no me di cuenta, o sea yo lo vi y dije ah pues ya se aparece, vamos por aquí Parecía así de lejos y no me di cuenta hasta que me subí, ay dios, porque no encuentro ninguno eh, bueno, no importa, sigo por aquí, vamos hacia acá, creo que me hace falta otra misión, aquí donde voy, ah pues, debería venir aquí para que vean como son los personajes, cuando están jugando, cuando están jugando más que, tengo aquí al lado un bol con galletas, para pasar el plato y tal, después de esto tengo que ir a grafitear, es que hay unas cosas que molan pero, como la misión ya me la ha pasado muchas, muchas, muchas veces, pues no mola seguirla porque es que, es como que, igual ya se lo que va a pasar, tengo que, este, que poner dos grafites encima de, de otro tipo que grafiteo ahí, ah, por aquí, él me va a enseñar como hacerlo y después me va a decir a mi que grafiteo, ya tengo que venir para acá, que grafiteo, las casas también como que cambia la textura, yo digo que lo que más mola, además de los coches, es esto de las armas. Por ahí, ya hablo, mi historia me puse a responder los watsapitos, por qué, por qué. es que me estaba molestando mucho un tipo y le dije que ahorita de arrastrumbia uy un centorno un centorno un centorno me cago en todo le dije que es para hacer es que justo ahorita no puedo conseguir uno ok este tipo no es el rolero a menos que ahora se abre 17 minutos aires y otro mensaje que me acaban de mandar este vale una amiga que se llama Priscila que se va a ir a Andorra creo este mañana pues ya estaba despidiendo y tal vale no ya no volví a conseguir oye tu que te pasa eh y mira este también bueno si lo hubiera dado también era porque que estoy matando a su compañero y este tipo no hace nada vale 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 tenia que venir por aca no bueno pues parece que en este gameplay no voy a encontrar ningún ese entorno este por aqui tenia desprende no pues lo acabo de tirar bueno igual el objetivo no era cumplir la misión solo voy a mostrar como esta la textura de aqui y tambien de las calles este tipo estaciono aqui y aqui no es es mas para alla tiene tiene un palo osea que le pasa tu no tienes nada tu oficial porque no haces nada por una indigencia vale sigo por aqui y bueno es que lo que molaria es que justo antes de acabar esto encontraba un centor voy a subir a este coche y voy a buscar uno es que no me va a quedar a gusto hasta que lo encuentre y y lo que pasa es que no se cual es la clave para conseguir a este coche es triste pero cierto este coche lo acabo de ver con otra textura y despues cambio a esta bueno bueno si manejo bien seria la clave detras tampoco tengo uno vale 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 y oli ahorita segui grabando y tal pero no me di cuenta de que este osea supuestamente yo estaba grabando pero se estaba viendo la pantalla de negro porque habia puesto aqui un un tipo protector que que lo puedo poner desde aqui y tal este ya consegui ese entorno al fin y justo estaba explicando que debia ir a casa le voy a subir un poco el brillo de la pantalla este si que debia volver a casa debia volver a completar la misión que estaba haciendo y tal para despues este que ya me apareciera en mi casa y tal pues voy a poder guardar esto espero que ahora si se guarde en serio porque soy tan manco cuando siento no se si lo dije mientras supuestamente estaba grabando y tal o si este o si si lo dije antes de que hiciera interrupción porque es que llevo a alguien a hablarme osea se metio alguien a mi cuarto y despues se metio a otra persona cuando yo pensé que todo estaba ya bien es que son cosas que solo me pasan estuvieron aqui como 10 minutos y cuando segui pues supuestamente ya segui grabando pero se me olvidó que haya puesto ese protector de pantalla y tal por eso no se miraban prácticamente la pantalla esta en blanco y ahorita aqui por ejemplo si veo cuanto tiempo llevo grabando me va a decir que llevo 30 minutos y tal y como 10 o 15 de esos pues estaba además estaba en la cámara ay no se esta grabando asi que por eso digo que no se si lo dije este que siempre ha sido un manco en conducción aquí en GTA era uno blanco, uno blanco, uno blanco este mola a ver a ver tipo y con ruedas moradas es que eso es genial primero primero debo de asegurarme de meter este tip o no o irme que nunca me he decido que estas pensando que en todas las versiones de GTA que he jugado siempre he sido mal la primera que jugue se llama no se si algunos la conocen después el GTA que estaba en dos dimensiones si lo se que no jugue por orden después jugue el 3 después el Vice City después el San Andrés después el 4 y he jugado el 5 bastante pero siempre he sido un manco en la conducción es triste pero es real por aquí pongo el troco este es que no quiero que me explote el coche vale me acaba de dar un lagazo como les digo como les digo y también es que no se si lo dije mientras estaba grabando o mientras no estaba grabando que también les iba a dar problemas la primera vez que estuvieron jugando con este texto y tal por la resolución este es que tiene que cargar todo el mapa y después cambiarlo a esta resolución pero ya después osea la segunda vez que volvieron a pasar por aquí ya no iban a tener ese problema y no tengo el spray entonces como se supone que voy a graffitir aquí aquí esta adentro no me deja entrar pero es que ya no tengo graffitir ay por dios no puedo venir aquí así que fue por cambiar de arma y aquí tenía graffitir y también bueno de hecho tengo este podría haber podría poner otro truco de armas armas tipo 2 en las armas tipo 2 creo que tiene un graffitir ah jkc vamos 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 necesitas un bote de spray fíjate entonces vengo otra vez con... fíjate a ver si me da un bote de spray y es que soy malísimo con eso ah por cierto también cambia la textura de las armas yo por ejemplo a ver es que todo cambia y también como recargas tipo muérete que te pasa a ti en serio a ver a ver a ver a ver a ver debería tener esta función a ver ¿alguien mas? ¿este que era? no en su entorno no en su casa está acá bien voy a volver con su hija para terminar la sola misión aunque quizás ya me parece la casa no esta no mi casa está por bueno igual si es esta es que según yo estaba por acá porque la compre ¿dónde estaba? voy a ir hacia acá no 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 es prácticamente entonces es franco y ¿dónde está eso? creo que soy la única persona a la que ah es aquí es ahí creo que soy la única persona a la que se le pierde este la casa justo cuando estaba grabando es que todo me pasa me pasa es flipante lo que me pasa cuando cuando estoy grabando en minecraft también si no estoy grabando puras cosas buenas pura suerte y justo cuando estoy grabando mala suerte mala suerte este me salen malas cosas flipante me reparo esto y si es que flipas no en serio ¿por qué soy tan mal? tengo aquí al lado también un vaso con leche está muy bueno este es el mejor desayuno bueno menos que tengas pan voy devuelvo vamos aquí vamos hacia acá y a la izquierda a la derecha mejor dicho esta mi casa por aquí ¿no? si, 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 si es por aquí espero que se guarde y ahora si se queda ahí porque es que la última vez que lo guarde desaparece así de nada y eso que después de meter se sentaron en la coachera se sentaron en la coachera le puse que se guardara osea que guarde la partida y tal no no puede ser, no puede ser ufff ufff ahí, ahí, ahí me la jugaron ahí me la jugaron le quedaban como unos 3 segundos antes de que explotara al coche vengo por aquí vengo por aquí y ahora si arriba es que el problema mío es que me choco es que me choco en todas partes ¿sabes? ay si hay un terreno llano y justo en medio no sé hay un poste de unos 2 metros de ancho voy y me choco con él flipas oye, 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 oye oye, oye, oye pero, 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 no, no, no no, no por dios se me fue es que quería tomar ese sentorno para que osea, ¿qué pasa aquí? quiero las armas tipo 3 para que cada vez que se me quiera ir alguien así solo lo caso es que quería usar el otro sentorno osea, guardar una y después llevarme el otro para terminar alguien electrónomo solo me pasa, solo me pasa solo me pasa solo me pasa vale, vale, vale vale, vale podré llegar a las colcheras sin chocar creo que sí y ven por aquí guardo esto ahí está la me abajo y voy a guardar la partita aquí entro y aguardo pero si se esta grabando, reanudo esto por aqui, y aqui lo guardo, aceptar, se supone que ya deberia estar todo guardado asi que si ahorita vengo a la cochera deberia aparecer aqui el sedentador, no lo voy a dejar ahi y voy a tratar de conseguir otro mejor tengo un sniper, creo que es el sniper es que porque no consigo nada, en serio la chica, pobre de hecho esta guapa por aqui, por que por aqui no consigo nada eh me empezaba a bajar caminando a ver si en el camino me encuentro algo ya despues si no, pues voy a tomar cualquier coche se me acaba de pasar uno verdad? aqui, 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 aqui aqui es rosadito si totalmente masculino vale ahi 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 hacia casa todo 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 oye el azul mola mas pero bueno ya no voy a dejar que lo conserve vale 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 hacia abajo si ya vuelvo a mi casa a la casa de cj de carol johnson dejo ahí el coche este coche en la otra cochera y pues esto sería todo bueno a menos que exploten el camino que es muy probable con mis métodos de conducir aquí estoy conduciendo que bien que bien estoy conduciendo este tipo quiere pelear quiere pelear en serio a ver a ver a ver esto me enseñe a pelear y con un hacha yo quiero el hacha no lo puedo tomar a ver que pasa con esta, ah es un martillo este martillo está muy confiado a ver todo el mundo pierde la cabeza solo porque dispara a ver como si no fuera normal en GTA vale, me voy a subir aquí reparo el coche antes que nada y después sigo hasta llegar a casa vale, 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 vale es que porque que la calle está grande porque me tengo que chocar en todo vale, vale vale, yo lo hice este, hice un corto que, a ver o sea, seguramente esta parte del video la voy a cortar porque tardé como no les miento, como 5 minutos en llegar hasta aquí a pesar de que de que eran pocos kilómetros porque me estaba chocando con todo y creo que es más que nada por los nervios porque chocó una vez y ya eso me descontrolo y ya empecé a chocar y empecé a chocar en todas partes de hecho por suerte el coche sigue vivo me lo voy a jugar a pesar de que no se conducía a la estacionada se ve bien bueno, primero mato a este tipo a ver, esta, esta chica, esta, esta guay hacia atrás, hacia atrás lo dejo ahí ahora, otra vez el troco para repararlo y ya bien pues aquí con silla y blanco con una máscara dejaría el episodio de hoy espera voy a ponerme con otra arma que se vea mejor esta si aquí con silla y blanco y una y un avión detrás dejaríamos dije el episodio de hoy como si fuera una serie dejaríamos el video de hoy este como ya les digo les voy a dejar en la descripción el link para que se descarguen esta parte de texturas y tal bueno le voy a dejar el link al canal del chico que lo hizo 15 dólares en serio todo trae 15 dólares y tal este y espero pues que le que le dejen un me gusta a su video y tal y y no se porque digo muchas veces y tal bien esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima adiós y tú como que tienes muy poca ropa eh o sea que te pasa que eres muy guapa pero tienes cara de viejita 16 dólares 16 dólares y tú te quieres meter a esta taza tipo mira ese tipo mira ese tipo ¿a donde va? mira hasta donde llega ya doy la vuelta a la a esta taza a esta taza porque porque era su amigo obviamente era su amigo por eso estaba por eso estaba oyendo estos tres tipos son malos por eso se hicieron igual pero la verdad es que hoy nos vamos a decir igual para ir a hacer maldades voy a matar con esta 16 con esta ah eran tres y ahora son dos cuando ellos lo tenían 16 dólares además que traía nada más ve era gente mala o sea realmente soy como un justiciero a ver que más esa chica a estas horas de la noche es que realmente esa chica está bastante guapa esa no debería ser ilegal que viniera mira este conductor a ver a ver a ver que no se me vaya que no se me vaya que no se me vaya no puede ser se me fue o sea en vez de arreglar aquí destruyó este carro este coche este tipo de rojo como que estaba aquí con su novia llegó su padre y huyo En este tipo estaba bugueado, es una referencia clara a Ubisoft Los dos chicos están haciendo cosas malas en su casa Bueno pues no les doy